Buenas, lo primero de todo, muchas gracias por asistir y bienvenidas a la webinar Scaffolding con Youngman. Soy Vanessa Cantalapiedra, arquitecto de soluciones en AT-Sistemas y durante los próximos 45 minutos intentaré presentaros una pequeña parte de la técnica de Scaffolding y sobre todo con las bondades de Youngman y cómo pueden ayudarnos en nuestro trabajo. Aquí tenemos la agenda. Primero introduceremos un poco los conceptos generales de esta técnica y herramientas más frecuentes, así como una pequeña comparativa. Para pasar a continuación a meternos de llenos con Youngman desde los conceptos, desde los más básicos a los más avanzados. Terminaremos con una pequeña demo que pondrá en práctica estos conceptos. Como siempre, comenzaremos respondiendo a la pregunta ¿qué es Scaffolding? y ¿por qué es importante? Esta foto junto con la palabra cimentar, usada en el título del webinar, ya nos puede dar una pequeña idea de ponerle van los tiros. Literalmente, Scaffolding significa andamios, andamiaje y eso es lo que precisamente vamos a hacer, poner los andamios de nuestra arquitectura. Es una técnica de generación de proyectos, o mejor dicho, de chasis de proyectos. No es una idea nueva, ya que evolucionó de los generadores de códigos de base de datos y se popularizó más tarde en frameworks como los de Ruby on Rails. Es agnóstico al lenguaje y tecnología, incluso al tipo de proyecto, ya que puede ser usado para generar desde esqueletos completos de proyectos a solamente dependencias, estructuras de directorios, modelos de datos, etc. La siguiente pregunta a responder sería ¿por qué ahora son más necesarios que nunca? Hoy en día, debido al ojo de los microservicios, necesitamos herramientas que nos permitan crear servicios de manera rápida y homogénea y que sigan las convenciones dictadas por el proyecto. Seguridad, despliegue, configuración... Esta estandarización nos va a ayudar a mantener la coherencia en cuanto a estructura de servicios se refiere, evitar código boilerplate y, por lo tanto, agilizar y facilitar el desarrollo y el mantenimiento de los servicios. Se puede llegar incluso a catalogar diferentes tipos de servicios dentro de nuestra arquitectura, estableciendo así una tipología concreta. Muchos de los componentes, configuraciones, etc., al ser autogenerados, vendrán ya dados, por lo que servirán de guía a los desarrolladores para hacer un correcto uso de los mismos y forzar best practices. Principales herramientas. ¿Qué opciones existen? Como hemos comentado, el scaffolding cada vez es más popular, así que no es de extrañar que cada vez haya más herramientas entre las que elegir. En este webinar daré una pincelada de las que me parecen más relevantes, aunque nos centraremos en Yom. Empezaremos por el archiconocido Maving y su plugin de arquitectos. Es una de las principales herramientas que nos pueden venir a la cabeza, junto con Spring Initializer, sobre todo a los desarrolladores de VAC. Este plugin toolkit nos ha sacado de más de un apuro antiguamente con la generación de arquetipos o tipos de proyecto. Es un sistema de plantillado basado en Velocity. Como contras, destacaría que no se puede desarrollar módulos o componentes y reutilizarlos, así que hay que duplicar código. Necesita tener el JDK instalado, está muy enfocado al backend, tiene una comunidad poco activa. Actualmente, cuando se ha realizado este seminario, se contaban con alrededor de 2.899 arquetipos. Está muy limitado en contrafuncionalidades. Por ejemplo, no permite la inclusión o exclusión en directorios en base a condiciones. De hecho, todavía existe una ISU abierta al respecto desde diciembre del 2009. Como pros, la configuración que se lleva a cabo a través de PONS y archivos XML de Maven, por lo que es más familiarizado para los desarrolladores de Java. Por lo que la curva de aprendizaje para desarrollar los arquetipos es más pequeña. Jgipster es en realidad un generador basado en Youngman. Quedaos con este término generador porque es la base de Youngman que luego explicaremos. Este generador es capaz de crear aplicaciones full stack usando tecnologías como Spring Boot, Bootstrap, Angular, etc. ¿Qué contras tiene? Pues que necesita NPM, Node.js y JDK. Por lo tanto, es completísimo, pero poco flexible. Sobre todo, por ejemplo, si intentamos extender nuestra propia arquitectura o un uso específico de una librería o versión de Spring Boot, etc. Aparte, introduce mucho código y librerías que puede que tu proyecto no las necesite. Como pros, que muy rápidamente y prácticamente sin invertir tiempo de aprendizaje en cómo funciona, se puede generar un proyecto base con todo tipo de funcionalidades. Todas las que se nos puedan ocurrir que se suele necesitar una arquitectura de microservicios de Docker, OpenSIM, base de datos, etc. Por fin llegamos a Youngman, que se puede definir como un scaffolding genérico que permite crear cualquier tipo de app mediante el uso de diferentes generators o generadores, que son templates de scaffolding. Contras, que necesita NPM y 1DJS. Pros, agnóstico de lenguaje de tecnología usado en el servicio que se va a crear. Puede usarse para generar de cualquier tipo de tecnología. No se necesita JDK. Totalmente configurable. Puedes crearte tu propio generador. Se pueden crear módulos reutilizables o usar otros generadores. Para mí esto es uno de los puntos más potentes. Comunidad muy activa. Hay alrededor de 9.476 generadores en repos públicos. Y esto solamente desde el 2012. Muchas funcionalidades, como la de añadir módulos add-ons o a un proyecto ya creado. Tiene posibilidad de unitesting, posibilidad de añadir directorios, ficheros en base a condiciones, etc. Las funcionalidades son muchas. Con los pros y los contras de estas tres herramientas encima de la mesa, ya podemos sacar alguna recomendación o caso de uso. Miven se hace como favorita para proyectos exclusivos backend y Java. Y siempre y cuando no se tenga la posibilidad de trabajar con NPM y no de JS, es decir, con Youngman. J-Hipster gana el premio para las POCs. Desarrollos rápidos en los que no necesitemos mucho control o personalización sobre las dependencias o componentes que introduce por defecto. Y siempre y cuando no tengamos que respetar una arquitectura base. Animo a probarlo porque a mí la verdad es que me ha sorprendido gratamente y no lo habría usado hasta la demo. Y bueno, lo he dicho, que lo echéis un ojo. Y para el resto de casos, Youngman. Nuestra recomendación por todo lo comentado anteriormente. A pesar de estas recomendaciones, hay que tener en cuenta que el tipo de herramienta a usar vendría limitado por las necesidades de nuestro tipo de proyecto, del tiempo y de los medios de los que tengamos. Pues comencemos con Young. Aunque mucho relacionemos Youngman con la herramienta Young de Scaffolding, en realidad es un concepto de flujo de trabajo, concebido por unos arquitectos de Google y compuesto por tres herramientas distintas. Young, Grund y Bower. Young para Scaffolding, Grund para la gestión de tareas, testing, etc. Y Bower para el gestor de paquetes e independencias de clientes. Comenzamos ya por las piezas básicas, por los generadores, que son los bloques básicos de construcción. No son más que nódulos de Node.js con las tareas a realizar y que se ejecutan en el entorno de ejecución de Youngman en Bowerment. Estos generadores, a su vez, pueden estar compuestos de otros generadores que se ejecutarían side by side. En GitHub también he puesto una pequeña demo que permite ver esta ejecución side by side de cómo se comporta un generador con un subgenerador y la ejecución side by side entre ellos. Esta composición es lo que posibilita la modularización de nuestros procesos y, por tanto, su reutilización. También se pueden crear subgeneradores dentro de un generador, que son como Adams que instalaremos en nuestro proyecto para poder ser llamado siempre que se quiera. Las tareas definidas en nuestro generador se ejecutarán todas dentro de un loop y estarán organizadas en colas de prioridad. Las tareas, si no están asignadas a ninguna prioridad, formarían parte del grupo default, por lo que se ejecutarían dentro de esta cola, para que no se ejecuten los métodos, deben ser privados. Esto lo veremos con más detalle en la demo. En el loop se distinguen los siguientes grupos de prioridades. Initializing, que se suelen incluir tareas de inicialización, chequear una versión de Java, etc. Prompting, tareas que requieran interacción con el usuario. Configuring, en este punto se abran las configuraciones de usuario a través de un fichero editor config, para, por ejemplo, especificar el estilo de indexación, si quisiésemos que todos los ficheros tengan el mismo estilo. Default, es el cajón desastre donde se ejecutan todas las tareas que no tienen grupo. Writing, tareas de lectura de templates o ficheros y su posterior escritura. Conflicts, el momento en el que se gestionan los posibles conflictos y cómo se abordan. Insta, tareas de instalación y empujas de limpieza y despedida. Gestión de errores. Lanzar una excepción aborta la ejecución, pero no es una manera elegante de parar la ejecución, puesto que se muestra todo el stack. La gestión de errores, hay diferentes maneras de abordarlas. Se puede tomar como ejemplo la gestión que hacen otros generadores, como por ejemplo JHipster, pero bueno, mayoritariamente he visto que usaban más o menos las siguientes estrategias. O retornar a status cero, usar una variable artificial abort, style con process exit o, la más interesante, usar la variable de entorno environment. Recomendamos el uso de esta variable por las siguientes ventajas. Que el entorno y sus variables son accesibles por todos los generadores y subgeneradores, lo cual es bastante importante si tenemos generadores compuestos y porque se emite un evento de error controlado por el cliente de Joe, pudiendo mostrar un mensaje de error, lo cual es una manera bastante elegante de salir y que proporciona cierta información. Interacción con el usuario. Existen dos modos de poder interactuar con el usuario, los PROMs y ASS de la línea de comandos. Los PROMs hacen uso del inquire y el JS para poder llevar a cabo la formulación de preguntas y el guardado de las respuestas para ser reusadas en pasos posteriores. Y en cuanto al segundo método, pues es la línea de comandos y se aceptan tanto el uso de argumentos de la forma clave valor de siempre como options o flags. También es posible guardar respuestas o valores para poder reusarlas en próximas ejecuciones, gracias a la funcionalidad que tiene de storage. Estos serán comunes a un generador y a todos sub-subgeneradores, pero no entre generadores. Para evitar colisiones, se identifica con el nombre del generador y son almacenados en el fichero joe-rc-json, el cual también determina el root del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de valores por defecto, por ejemplo, para el generador backbone y para el groundfire. Contextos. Joeman diferencia diferentes contextos. El destination, que es el directorio donde se va a escribir. Por defecto es el working directory o el directorio más cercano que contenga un fichero joe-rc-json. Template, de donde se va a leer y copiar, es decir, el que va a contener nuestras plantillas, que por defecto será el directorio barra templates. Y el context root, que es donde se ha ejecutado el comando joe. Durante la copia de ficheros también es posible la aplicación de filtros a través de streams para transformar tanto el contenido como el path. Hay que tener en cuenta que todos los ficheros pasan por este filtro, por tanto tendremos que tener cuidado a la hora de aplicarlos. Resolución de conflictos. Joeman es muy cuidadoso a la hora de sobreescribir ficheros y siempre que esta situación se produce se lleva a cabo una resolución de conflictos. En este proceso el usuario debe validar cada fichero que va a escribir a uno existente. Para gestionar esto, lo que hace Joeman es usar un sistema síncrono para escribir estos ficheros en memoria y solamente serán escritos a disco una vez que Joeman ha finalizado. Así evitamos estados inestables o parciales en nuestro proyecto. Estos ficheros son compartidos por todos los generadores y subgeneradores de los que se compone nuestro generador. Es decir, que en realidad es al finalizar el proceso cuando realmente se están escribiendo los ficheros. Esto hay que tenerlo en cuenta. Joeman también ofrece las posibilidades de incluir test unitarios en nuestros generadores. En el paquete Joeman Test y Joeman Assert encontraremos funcionalidades esenciales para hacer nuestros test unitarios. Moquear, prompts, etc. Y sin más, pues pasaremos ahora a la demo donde ya veremos un poquito más el potencial de Joeman en acción. La demo consistirá en crear un proyecto base que implemente una clean architecture heredada de una arquitectura en Spring Boot Web Flux con dos componentes ya definidos. La arquitectura padre como tal no tiene gran cosa. Es sin más un ejemplo que he hecho rápidamente para ver cómo encajarían todas las piezas. Para ello crearemos un generador que genere los archivos base y un subgenerador o addon que añade las entities. La arquitectura base es muy básica. Es esta, es Base Web Flow. Una arquitectura que no tiene nada porque el objetivo, perdón, que me he equivocado de venta, esta. Porque el objetivo, bueno, pues no es tanto la arquitectura base como crear el arquetipo, ¿no? Bueno, básicamente lo que vamos a tener es un componente de red, es un componente de monitoring, etc. Y un padre, que luego lo que queremos es que nuestros servicios tengan como un padre, pues este, ¿vale? Es el objetivo. ¿Qué más? Luego tenemos, hemos generado, bueno, el Generator Demo 2 tiene el generador principal, como hemos comentado anteriormente, que va en app, y un generador, subgenerador, que se llama Entity. Este Entity, como su nombre indica, lo que va a hacer es ser un addon, ¿vale? Que nos permita añadir entidades sucesivas a nuestro proyecto. Es decir, en un principio lo va a llamar, llamamos al padre que automáticamente, con el post-wiz que os enseñaba antes, llamará al hijo, por lo que tendremos la arquitectura base más una entidad. Pero podremos en sucesivas iteraciones, por ejemplo, programar y después de X tiempo, va, pues voy a introducir otra entidad. Entonces nos introducirá todas las clases necesarias para introducir esa segunda entidad, ¿vale? Lo mismo, ni el Spring Boot Webflow, la arquitectura base, es realmente una arquitectura base, y la arquitectura, la Clean Architecture, que he seguido, bueno, pues es una Clean Architecture, que no es el modelo de la Clean Architecture, es una que, bueno, me ha parecido la separación de capas lo suficientemente correcta, pero, bueno, que tendría muchos puntos todavía por discutir y por pulir. Bueno, pues vamos a meternos un poco de lleno ya con el padre, ¿vale? Que como veis, luego nos meteremos con el index, ¿vale? Pero en un primer momento ver la estructura de templates, de la plantillado, que, bueno, que se va a escribir y reemplazar, ¿vale? Entonces, como veis, esto lo he creado yo, pues la estructura que yo creo que va a ser necesaria que tenga la estructura base, que va a ser el domain, ¿vale? Con su pod, el source con main, java, utils, como veis, el git keep, ¿vale? Y la parte de infraestructura. Que la parte de infraestructura, pues lo mismo, tiene su configuración. Aquí, como veis, por ejemplo, ya hemos metido clases que queremos que vayan por defecto en nuestros servicios. Por ejemplo, para que veáis una. ¿Cómo es? Pues veis que aparecen los nombres de variables, ¿vale? Que se van a plantillar con luego parámetros que el usuario meta. Entonces, por ejemplo, el nombre del paquete, pues viene aplantillado. A ver, por ejemplo, esta. Esta no trae mucho, pero el Pong, por ejemplo, es más interesante. Vale. ¿Veis? El Pong, por ejemplo, bueno, pues nos va a recoger el artifact, la versión, esto, las condicionales. Por ejemplo, si defino Swagger, si defino monitorización, si defino Web Client, dependiendo de lo que defina, de las opciones que introduzca en el menú, ¿de acuerdo? Pues me incluirá unas dependencias u otras. Y esto es extensible a dependencias, a código, como veis. O sea, no hay límite, ¿vale? Por eso que la flexibilidad que ofrece, pues es muy grande. No, vamos, básicamente lo que queramos. Y luego con las transformaciones de streams, pues también podemos transformar tanto folders como nombres de ficheros, como ya lo veremos en el subgenerador. ¿Vale? Entonces, este hemos dicho que es el padre, que está dentro de app. Y tenemos el de entidad. ¿Vale? El de entidad, que hemos dicho que va a ser nuestro addon, que nos meta entidades. Entonces, este sí que tiene un poquito más de cosa. Como veis, lo que he dicho es, bueno, voy a identificar los nombres de entidades, domain entity, que luego reemplazaré todas aquellas ocurrencias, domain entity, con el nombre de la entidad que me diga el usuario. Por tanto, veréis aquí todas las clases que son domain entity. Yo abro una, ¿veis? Y las clases están construidas prácticamente, están plantilladas. ¿Vale? Las excepciones, el port, solo menos los puertos, bueno, pues una colección de class name. Bueno, como veis, está todo aplantillado. Tampoco me voy a repasar todo, porque bueno, os podéis hacer una idea de que se pueda plantillar cualquier cosa. Por ejemplo, pues mira, la creación de las vines, todas, ¿no? Desde el repositorio, todo, absolutamente todo. Pasamos ahora a ver el, digamos ya, lo que es el cuerpo del generador. Tanto el índex del padre, vamos a ver cómo vamos a ver también el índex de la entidad, que la voy a poner ya por aquí. Y luego, ¿os acordáis de que hemos estado hablando de la famosa modularización? Bueno, pues porque es tan sencillo como que, por ejemplo, aquí en la carpeta Sare, pues tengo unas útiles, ¿vale? Que estas útiles son módulos que exporto, que pueden ser usados tanto por este, bueno, por esta funcionalidad como por el padre, como por el hijo, por lo que quiera. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a explicar un poquito cosas curiosas del padre, ¿vale? Hemos visto, por ejemplo, lo que os he hablado de la interacción de los usuarios tanto por argumentos, ¿vale? Como por options. Entonces, para esta demo he creado un argumento que es app name, ¿vale? Y una opción que es check Java. Check Java, en caso de que esté activado, me va a hacer una comprobación de Java y de la versión de Java. Y en caso de que no esté, pues no me hace esa comprobación, ¿vale? Luego, como veis, bueno, pues tengo diferentes librerías, ¿vale? O módulos, pero bueno, esto ya es más de NOD para poner color, para poner spinners. Aquí ya la imaginación, lo que vosotros queráis. ¿Vale? Por ejemplo, tengo este HelloVlog del Youngman, ¿vale? Una tontería, pero es el logo de Youngman. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Pues eso, estas son las funcionalidades que he considerado comunes, pues el Start Spinner, el Spinner, etcétera, para usar por ambos generadores. Bien, como veis aquí, bueno, pues el siguiente paso del padre sería la inicialización. Aquí lo único que vamos a hacer es que hemos dicho que si viene la opción del flag de Java, chequeamos la versión de Java. Si no, usamos el error, como os hemos comentado, enviando el environment error, ¿vale? Luego, en la cuadra de configuración, hemos considerado que es aquí cuando vamos a hacer el compost with. Es decir, que cuando se dé el paso de configuración, el padre llamará al hijo, ¿vale? De modo Sentity, que se llama, como hemos visto, se llama Entity, y le he pasado como parámetros, ¿vale? Pues se pueden pasar también los parámetros, tanto de argumentos como de options, ¿vale? Entonces le he pasado como flag disable hello, ¿por qué? Porque el disable hello, como ya me llama el padre, no me interesa que me vuelva a salir hola, ¿vale? Hola, Yuma, no. Y el project root, es decir, para que me copie los directorios en el content root actual, ¿vale? Luego aquí tenemos la sync prompting, ¿vale? Este es todo el paso de prompting con el usuario, pregunta, respuestas. Usa la librería Enquirer, ¿vale? Y hay diferentes maneras, se puede, esto se podría poner en un fichero, pero bueno, aquí como tampoco tenía muchas, pues lo he puesto aquí directamente, ¿vale? Hay diferentes tipos, ¿vale? Puede ser un input, un number, un confirm. Estas van a ser las preguntas que nos vayan haciendo, ¿vale? Pues dime el nombre del proyecto, dime el nombre del artefacto, se les puede meter una validación, ¿vale? Para ver si es válido o no. Un uno por defecto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si el por defecto, pues es el que viene en el nombre de la aplicación que le meto en el argumento, en el comando, ¿vale? Pues me la meto aquí y debe ir. Y si no, pues no me saca nada. ¿Vale? Otra cosa interesante es este store, ¿vale? Que esto es para guardar la configuración, esta que os he comentado de por defecto. Se podía hacer a través del objeto config, como os he comentado, pero aquí directamente si pones store a true, ya te lo mete en los valores por defecto, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un checkbox, ¿vale? De los módulos que quiero incluir, etc. Bueno, y pasamos ahora a lo que es la escritura de los ficheros, ¿vale? Que es básicamente donde vamos a decirle a Joman desde dónde copiamos y a dónde vamos a copiar. Bueno, deciros, bueno, pues que hay diferentes opciones para copiar. Si, por ejemplo, usamos la funcionalidad copy solo, no es copy template, es decir, que no haría ningún reemplazo de templates, ¿vale? No haría ninguna sustitución de valores. Y, sin embargo, sí con el copy template, ¿vale? Pues lo que va a hacer es traducir estas plantillas, ¿no? Poner esos valores. Bueno, pues básicamente lo que hay que decirle es de dónde lo copia, dónde lo copia. Le pasas las opciones, las variables que hemos visto aplantilladas previamente con los porcentajes, etc., el aplantillado, pues vendría aquí en estos prompts, ¿vale? Y luego, a través de Globe Options, pues le puedes seleccionar diferentes opciones de copia, ¿no? De filtrado, pues por ejemplo, si quieres que copie ocultos o no, si solo ficheros, el grado de profundidad al que tiene que bajar en la hora de la copia, etc. Bueno, esto, la verdad, es que es, bueno, mirarse la librería el FSM, creo que es, y nada, ver las opciones de las que se dispone, ¿no? Aquí, como veis, bueno, pues ahí he hecho unos cuantos copies. Hay otras opciones también, como por ejemplo, primero pasar y coger todos los ficheros y meterlos a un array y luego ya con esa array, pues ir a ir copiando uno o uno, etc. Porque hay que tener cuidado, porque una vez que, a mí mismo lo que me pasaba es que una vez que leía dos veces y que estaba en memoria el mismo fichero, pues ya te daba un error de permiso, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener un poquito, por eso he jugado tanto con los filtros, ¿vale? Y, bueno, y luego ya el Installing Lens, que básicamente, pues no hacen nada. En el hijo, bueno, pues en el hijo tenemos un poquito más de lo mismo, ¿no? El prompting, el prompting del propio hijo, ¿vale? Que te va a pedir el nombre de la entidad, el group ID, ¿vale? Que este group ID va a hacer que coincida con el que le has pasado en el padre, ¿vale? Y el project root. Luego pasamos otra vez a la copia de lo que son los ficheros. Bueno, pues lo mismo. Y esto es lo que os comentaba, porque este generador sí que va a aplicar el TransformerStream, ¿vale? Que es el stream que se aplica a todos los ficheros que hay actualmente en el sistema de memoria de Youngman, ¿vale? Y lo que hace es, pues, transformarlos. Y eso es lo que os decía, es que si lo haces en un hijo, ¿vale? No se va a ejecutar, ¿vale? O sea, si un padre llama a un hijo con el compost width, no lo va a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dieron, bueno, hace poco que, no sé si hace poco, pero igual hace un año o dos, creo que habilitaron esta propiedad, ¿vale? Que lo que te permite es pillar el generador root. Y entonces ahí sí que le puedes aplicar el transformador, ¿vale? Por lo tanto, si me viene, lo que hago aquí es que si tengo root, pues, lo aplico en el del root. Y si no, lo aplicaría al propio generador. ¿Por qué? Porque yo necesito, ves, como habéis visto, siempre que aparezca el domain entity, lo voy a sustituir por el nombre de mi entidad. He definido tres tipos de entidad, un camel case, uno todo minúsculas para el package name y otro bar name, ¿vale? Para luego hacer la sustitución bien en lo que son la estructura de los ficheros. Y, bueno, pues, luego ya sería la copia de los propios ficheros, ¿de acuerdo? Bueno, pues, pasamos ahora ya a lo que es la demo final, ¿no? Voy a ejecutarlo en este directorio, el test. Por lo tanto, nuestro proyecto se ejecuta, se tendrá que crear en test, dentro creará un directorio, ¿vale? Con el nombre del proyecto y todos sus territorios. Entonces, hacemos, epa, aquí, yo demo, yo demo2, que es el nombre, y le vamos a decir también, como hemos explicado, que hemos habilitado las opciones de la opción, ¿vale? De check Java. Bueno, que nos lo cheque. Vale, aquí nos saluda. Nos dice que la versión de Java ha sido la correcta. Nos está pidiendo un día el nombre del proyecto. Perfecto, pues, vamos a hacer prueba. Nombre del artefacto, bueno, pues, también prueba. La versión del artefacto, veis que te viene ya, pues, el valor por defecto. ¿Vale? Todos estos valores, acordaos que están con el historia true, para que se me guarden para la próxima vez, que es bastante cómodo. Grupa ID, pues, xx, xx, luego, por ejemplo, si pondría algo, xx, xx, versión. Y aquí, por ejemplo, pues, los módulos que queremos incluir, ¿no? Pues, el swagger, pues, todos, ¿vale? Esto podríamos... Ahora está llamando realmente al hijo. ¿Os acordáis? El de la entidad. Nombre de la entidad en camel case. Pues, aquí pongo, pues, ¿vale? Y aquí este, como veis, me ha cogido el grupo ID porque se lo he pasado. Del padre al hijo le he pasado el grupo ID para no tener que escribirlo. Y también le he pasado el directorio root para no tener que escribirlo. Y ya está. A priori, pues, ha creado todo esto, ha sustituido, etc. Entonces, si vamos ahora a prueba, tenemos dos cositas interesantes, ¿vale? Bueno, dentro de test tenemos el jrc.json, que este contiene los valores por defecto que os hemos dicho. El store de false. Si yo ahora vuelvo a ejecutar otra vez, ¿vale? Por ejemplo, el project name, ¿no? Para que lo veáis rápidamente. Si yo ahora aquí hago jodemo2, veis, el nombre de proyecto que me sale por defecto es el anterior, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a abrir nuestro proyecto recién generado, ¿de acuerdo? Que es este de prueba. Para que veáis, pues, como lo que nos ha generado, ¿vale? Estamos en home, Vanessa, test, prueba. Bueno, pues, a ver si... Vale, pues, como veis, nos ha generado todo este proyecto, o sea, todo esto, ¿vale? Que tiene, o sea, tiene código, ¿vale? Como veis, está la entidad VOO, ¿vale? Está reemplazada en todos los lados. Ha creado todas las clases, toda la estructura base para que luego los desarrolladores puedan seguir respetando esa arquitectura limpia, ¿no? Que hemos definido y que queremos mantener porque una de las cosas es que está muy en la arquitectura limpia pero es un poco compleja o verbose. Bueno, pues, aquí te quitarías todo ese boilerplate, todo eso te lo quitarías y, aparte, le estás dando una pista a los desarrolladores o una ayuda para que sigan manteniéndola. Aquí en la infraestructura, ¿vale? Nos vamos a encontrar, pues, un poquito más de lo mismo. Por ejemplo, la configuración, pues, le hemos clavado también la creación de todas las vines, el Shower Config, pues, una clase... Aquí, claro, ya lo que la imaginación... Bueno, lo que queráis darle, ¿no? No solamente... Yo he puesto aquí de muestra una base excepción pero aquí puede ir perfectamente también definida la gestión de excepciones. Ya lo que queráis invertir en lo que es el scaffolding, ¿no? Bueno, como veis aquí, pues, hasta los mapeos. Bueno, pues, todo esto, pues, se ha generado con las templates, todo este código. Y ya tendrías preparado, pues, el servicio, básicamente, para rellenar, pues, eso... Para rellenar cuatro cosas y, al menos, tener ya la entidad. Sobre todo, lo más importante es eso, respetar la estructura, ¿no? En la estructura de carpetas. Luego le puedes incluso meter a ArchUnit para ver, pues, que está... Que realmente se está respetando, ¿no? El de no llamar a clases que no debes, etc. Vale, bueno, vamos a... Vamos a compilar. Para que veáis que compila. Que no me lo invento. Vale. Bueno, mientras se va compilando, vamos a aprovechar para añadir una segunda entidad. Que va a ser más sencillo como hacer JodeModality. Vale, ahora solamente ya veis que nos pide directamente la entidad, porque solamente estamos ejecutando el subgenerador. El IDE del proyecto lo ha cogido de las configuraciones por defecto. El directorio raíz, pues, lo metemos. Vamos... Con un test... Está aquí... Prueba. Vale. Y, bueno, pues, nos ha finalizado, supuestamente añadido, este pop. Vale, que si vemos aquí... Pues tenemos a nuestro amigo Bob, Bob y a Bob. Vale. Entonces, es una manera de poder seguir añadiendo o iterando sobre un proyecto que ya tenemos. Y... Poco más. Bueno, podría ejecutar... Podría lanzarlo para que veáis que compila y demás. Pero, bueno... Y, bueno, aquí está nuestro amigo. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por haber asistido, cualquier... Haber llegado hasta el final del webinar. Y cualquier pregunta o cuestión, pues, vamos, yo que me pelea unas cuantas oreillas con esto, pues, estaré encantada de a ver si os lo puedo... Os lo puedo solucionar. Así que, bueno, que disfrutéis del Joe Man. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!